Autoridades nacionales e internacionales se congregaron en Pachuca, Hidalgo, donde se inauguró la edición número 20 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belén-Dópará. En el foro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresó que en un sistema como el nuestro, es imposible hablar de democracia cuando no se contempla la igualdad entre hombres y mujeres. Señaló que es indispensable reconocer el aumento de los casos de violencia contra la mujer para poder contribuir entre gobiernos y sociedad para cumplir con lo que dice la Convención de Belén-Dópará. Incluso dice que los Estados deben diseñar programas de educación formales y no formales para contrarrestar prejuicios y costumbres que se basen en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, que eliminen los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, afirmó que la actual Administración ha seguido la ruta trazada desde la creación de la Convención y destacó que lo importante es seguir trabajando en acciones como el recién promulgado Programa contra la Violencia de Género, el cual coadyuva al respeto y promoción de los derechos de la mujer. La mujer es hoy la gran protagonista de la transformación de nuestro continente. Por ello, debemos trabajar para que ninguna mujer, ninguna niña, ningún adolescente, ningún adulta, sea discriminada, limitada o violentada en sus derechos y libertades. Los trabajos de la Convención de Belém do Pará concluirán este 15 de mayo. Con información de Gabriel Corona, Notimex.